Mi bella, tu loción para la cara y el cuello. Mi bella es el rocío que refresca la más bella expresión del rostro humano. Cuando se aplica se siente cómo se reaviva la piel de la cara y el cuello, de la misma manera que el rocío reaviva la belleza de las flores. Como el rocío aparece en las flores al amanecer, mi bella permite tener siempre a mano este rocío hecho de savia de abedul y plantas amigas de la belleza, conocidas también por sus virtudes tonificantes y sanadoras. La cara es la zona con mayor concentración de sentidos y en la que se manifiesta la expresión que distingue a la persona. El cuello es la zona con mayor sentido de equilibrio y elegancia, llevando sobre sí una forma única y particular de ver el mundo. Mi bella es la loción que hace brillar la belleza de la diferencia, la loción que da fuerza para plantar cara a lo que no es tolerable. En la cara, los intercambios han de ser rápidos, la microcirculación y el drenaje de una zona tan activa son meteóricos. La energía que se acumuló durante el sueño en los ojos se reparte desde ellos por todos los meridianos. El poder de una mirada es algo más que una afirmación poética, es una realidad que cada día da sentido a la belleza que refleja el alma. Mi bella, tu loción para cara y cuello es el regalo que la piel más mirada estaba esperando. Porque actuar siempre ante la galería bien merece una caricia sabia y tener siempre a mano el mejor recurso. La loción mi bella se distingue porque exalta el valor etérico de la piel, de la cara y el cuello, mientras muchos cosméticos, por sus ingredientes de síntesis, simplemente la excitan, irritan y agotan. La belleza exaltada es la más alta nota expresiva y no se agota, mientras la excitada es la que más desgasta. La elección es fácil. ¿Cuándo se usa la loción mi bella? En la mañana, para despertar la belleza más genuina. A cualquier hora que lo desees, para crear un amanecer propio. Cuando se necesite hidratación y nutrición, después de aplicar la crema mi bella o mi buena, para una absorción más eficaz. Cuando el estrés amenaza para recuperar la confianza en las ayudas extraordinarias. Mi bella, tu loción para la cara y el cuello. ¡Gracias por ver el video!